¡Nueve, te estoy esperando en tu baño! Debe ser la parte más difícil de ser un niño. Los baños de hombres son tan asquerosos. En fin, tengo un problema nuevo. Soy como tú, una forastera. He estado observando cómo los adultos en nuestro pueblo actúan cada vez más extraño, pero nadie me escucha. Empecé a analizar todos los Instagram de... Quienquiera que haya hecho esto tiene que pagar. Voy a la compañía de teléfonos para averiguar qué... Quienquiera que haya hecho esto tiene que pagar. ¡Hola, nueve! Bien, ¿liste para esto? Si no puedo usar mis dispositivos, no podré salvar a la ciudad. Veamos qué anda mal con este lugar. Bienvenida a D-Mobile, ¿puedo ayudarte? Gente cangrejo, gente cangrejo, parecen cangrejos. Trabaja bien, tiendas como gente. Ah, sí. Tengo muchos problemas para conectar mi internet. Tu nombre y número de D-Mobile, por favor. Tu nombre y número de D-Mobile, por favor. Esperen, ¿ustedes no son los que me atendieron la semana pasada? Correcto, somos la gente cangre... ¡Shh! Somos gente agradecida por trabajar en un lugar como este. Puedo ofrecerte un contrato nuevo con hasta 5 gigabytes de datos por mes. No, solo quiero que mi teléfono funcione. ¡Humano insolente! ¿Cómo rechazas nuestro plan de datos? ¡Lo sabía! La gente cangrejo se apoderó de la compañía. ¿Nos descubrió? ¡Skurt! ¡Sálvanos! Vamos, nuevo. Barramos el piso con ellos. ¡No nos obliguen a llamar al gerente! ¡Amigo de la libertad o con amigo! ¡Eres genial, 9! Demuéstrales con quién se metieron. ¡Pelea con los canales! ¡Mi sangre fluye como el agua del mar! Apuntando la señal. ¡Personalizados! ¡Todos mis tonos personalizados! ¡Desaparecieron! ¿Tu nombre y número de D-Mobile, por favor? ¡Oh! ¡Mierda! Es como si fuera por el tercer plato en un buffet de una pescadería. ¿Le diste su merecido a ese troll oráculo? ¡Pelean como cangrejo! ¡Matan como que...! ¡Ey! ¡No pueden hacer nada frente a nuestra puerta superior de teléfono! ¡Agonía y datos! ¡Acaso esta agonía no tiene fin! ¡Tendrán que revisar al menos una docena de tickets de ayuda después de esto! ¡Me vas a odiar por esto! ¡Feliz Navidad, ladrones de identidad! ¡Están acabados! ¡El gerente se acerca! ¡Tu nombre y número de D-Mobile, por favor! ¡Ajú! ¡Lá! 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 Tú puedes Los clientes necesitan asistencia ¡Arreglen mi conexión! ¡Vamos, humano! ¡Acepta nuestros términos de contrato! Ni siquiera quiero saber cuál es tu dieta nueve ¡Eres mi heroína, LOL! ¡Alto, cliente! Tengo ahorros que ofrecerte ¡Cuidado con esas tenazas! ¡Son muy fuertes! ¡Nuestra cobertura no se va a ser incomparable en el reino de la superficie! Voy a escribir una reseña en Yale que les arruinará sus carreras ¡Mira esto! ¡Tu vida volverá a la normalidad cuando la moda de internet se termine! ¡Quítame esas tenazas de encima! ¡El rey cangrejo de las órdenes! ¡Acaba con él! ¡Bien! ¡Pero tenemos que liquidar al rey si no queremos morir! ¡Los clientes necesitan asistencia! ¡Estoy lista para detonar unas cuentas de redes sociales! ¡Docciado! ¡Y enviar! ¡Listo! ¡Ahora la internet conoce tu dirección, tu entrega! ¡Le voy a mandar un day chat al señor Connor! ¡Fracasamos! ¡Mueran, idiotas! ¡Oh! ¡Oh, gracias, Escort! No sé qué eran esas cosas, pero... ...lían a cangrejo y besaban como gente ¿Cómo puedo pagarte? Solo hagan que mi teléfono funcione otra vez ¡Sí, sí, por supuesto, Escort! ¡Gracias por salvar la tienda! ¡Otra vez! ¡Gracias, nuevo! Pero tengo el presentimiento de que esto aún no termina Si hueles cangrejo, llámame Sin los cangredores, al fin tengo una oportunidad de ser el empleado del mes Gracias por darte una vuelta por aquí ¡Muy bien! ¡Hagámoslo, cliente! ¡Bien! ¿Quieres una mejora para un plan de selfies ilimitado? Tomémonos una selfie para probar la velocidad de carga de D-Mobile ¡Woohoo! Puedes apostar a que usaré mis datos ilimitados para seguirte en Kunstagram ¡Jáquen! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Jáquen! ¡Increíble! ¡Bien! ¡Au! Gracias por ver el video.